Música Yo conocí a Juan Carlos Uso hace ya un tiempo con motivo de la presentación de uno de los libros que nos trae aquí a la Biblioteca del Museo de Tecnología, Orgullo tras vestido. La presentación de este libro se incluye en una actividad dentro de Muestra la Ploma, que es un festival de cine y arte LGTBI, por la diversidad sexual, de género y familiar. Y ahora para presentar el segundo libro, Gloria Laguna, se pusieron en contacto desde la Biblioteca del Museo de Tecnología para ver si podíamos acompañar a Juan Carlos. Y la verdad es que es algo que nos apetece mucho, porque son dos libros muy interesantes. Presentan a dos personajes, en cierta manera, olvidados en la historia. Quizás esta parte de este olvido viene debido a su no encaje dentro de las normas heteropatriarcales y de modelos de conducta sexual. Y, por otro lado, también abren otros perfiles diferentes, contextualizados también en periodos históricos en los que quizás también las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales de hoy en día no tenemos demasiadas referencias. Y por eso creemos que es especialmente interesante este tipo de trabajos. También porque vienen de su perfil, están realizados desde ese perfil historiador, con un rigor científico a la hora de investigar e ir dibujando los perfiles de estos personajes de una manera bastante seria, o muy seria, y que además eso no le quita tampoco la amenidad de la lectura, porque nos va retratando poquito a poquito a través de ese proceso de investigación. Y creo que eso es un aspecto muy interesante. En principio lo que debería decir para las personas que no me conocen es que yo no soy un autor especializado en temática LGTB, sino que el campo de mi especialización es la historia de las drogas, pero el estudio de la historia de las drogas ha sido la que me ha revelado a dos personajes para mí tan fascinantes como el transformista Egmond de Briés y la condesa Gloria Laguna, que más o menos vienen a coincidir en... Gloria Laguna era 12 años, probablemente mayor que Egmond de Briés, pero son dos personajes que vienen a coincidir en el sentido de que, digamos, la época central de su vida viene a coincidir en ese periodo histórico a su vez tan fascinante, por lo menos para mí, para muchos historiadores, que es el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que es cuando realmente se produce todo y en el mundo de... se produce una auténtica... la primera manifestación auténticamente de diversidad sexual en la sociedad occidental y España no es una excepción, esto es una cosa que tenemos muy olvidada, pensamos que todas las reivindicaciones que tienen que ver con la diversidad sexual arrancan de la transición, pero nada de eso, es decir, ya hubo personas como el transformista Egmond de Briés y la condesa de Gloria Laguna que, digamos, mostraron su disconformidad con los cánones sociales establecidos y de alguna manera, valientemente, reivindicaron su alteratividad. En concreto, por ejemplo, Egmond de Briés es una persona a la que se le llegó a prohibir subir a los escenarios a partir de determinado momento y por eso el título del libro Oorgullo no hizo caso de la prohibición gubernativa, escribió una carta, creo recordar que en el diario El Imparcial de Madrid, una carta abierta al director y a toda la ciudadanía y a las autoridades diciendo, bueno, si no he hecho nada, es decir, ¿por qué no puedo ganarme la vida así? Y al día siguiente se presentó en los escenarios y nadie le dijo nada, es decir, es un personaje poliédrico en su faceta artística, pero que tenía este aspecto reivindicativo interesante, ¿no? Y la condesa Gloria Laguna se podría decir lo mismo, es decir, fue la primera persona probablemente en presentarse públicamente como lesbiana, en hacerse, presentarse ella directamente, no, en ser presentada por los medios, digamos, como en ser su lesbianismo vox populi y ella en no acatarlo nunca. En cualquier caso, está bien, yo creo que reivindicar modelos serios de alternativas sexuales con el fin de eliminar, de ir acabando con los estereotipos. En cualquier caso, algo que he repetido en los dos libros es que aparte de las dos figuras centrales que he estudiado, diré que las he estudiado a partir de fuentes primarias, es decir, fuentes de la época que no han sido sometidas a ningún filtro interpretativo o alguno. Y, pues aparte del estudio de las dos figuras, he querido concluir ambos libros con dos epílogos muy largos, en los cuales contextualizar qué era, qué era, qué significaba en la época, en ese periodo que he hablado de entreguerras, el ser homosexual, el ser travesti o el hecho de ser lerriana. Y, bueno, básicamente, este deseo que pienso que es deber de todo historiador, el dinamitar estereotipos, el dinamitar clichés, con independencia de que nos estemos refiriendo, pues esto es lo que me ha impulsado a la investigación de estos dos personajes y a darlos a conocer en estos dos libros que he presentado. A mí me interesó mucho, hace poco que me entré de la revuelta de las Carolinas y no sé si Edmond estaba en ese momento, en el 31 me parece que era, en lo que ahora se llama la primera manifestación LGTB de la historia o no sé si es de la historia, pero de España y Europa quizás. En esa revuelta, en las protagonistas de esas revueltas, en su base cultural, estoy seguro que Edmond tenía que estar presente segurísimo. Porque, como hemos visto, es muy reciente, su huella es muy reciente. Y es que estuvo en Barcelona y estuvo en todas partes. Y Juan Carlos también lo nombra en su libro. Es que parte de los escándalos ajenos a él, pero que se podían producir en sus espectáculos, es porque el público que atraía era justamente ese público. Yo te quería preguntar, justamente, qué vinculaciones o qué cosas de estos personajes hemos podido heredar. Me resultaría difícil ahora mismo aquí decir, la herencia de Edmond de Bries, mira, ahí la tienes, en esto, en esto y en esto. Pero en su momento sí, es decir, Edmond de Bries, a partir de Edmond de Bries hay una eclosión de travestis, de transformistas en España, es decir, como setas, pero vamos, un montón. Y he traído fotografiados algunos, ¿no? Bienert, Dercas, Freddy, Luisito Carbonell, Mirko, Narfi, Vianor... Pues es lo que comentabas también. Yo no me he encontrado, es decir, he trabajado todo, prensa, algún libro y eso, pero no tengo, no he tenido acceso a un diario, a una correspondencia privada de Edmond de Bries ni de Gloria Laguna tampoco con alguien que me diera... que muchas cosas las tengo que imaginar a la fuerza, ¿no? Pero yo me imagino lo que debía ser que viniera alguien como Edmond de Bries a actuar al Teatro Principal de Castellón en 1922, cuando Castellón tenía 20.000 habitantes y actuaba allí alguien más femenino que la mujer más femenina que se había visto jamás en Castellón, lo que podía significar eso para la población homosexual, por ejemplo, o trans que en ese momento en Castellón, pues, en fin, los porcentajes varían entre un 1 y un 10 por 100, ¿no? Pero, en fin, pues saquemos, ¿no? No. 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 No.